Hace un par de semanas nos dejó un símbolo del malaguismo en los años 60, Pepe Portalés. Este magnífico jugador recorrió la banda izquierda de Martíricos durante 8 años, jugando 163 partidos y colaborando en 4 ascensos. Para homenajear la figura de este valenciano de nacimiento, pero malaguista de corazón, el Málaga invitó a su nieto a visitar y conocer el nuevo Museo Blanquiazul, para rememorar algunas de las gestas de este excelente futbolista, acompañado de dos leyendas, en el Málaga como Antonio Benítez y Ben Bárec, y del miembro del Consejo Consultivo, Francisco Martín Aguilar. Como un defensa que no había valor para afrontarse a él, vaya, por lo visto era muy duro. Y un buen jugador. Es que no pude ver a mi abuelo jugar, él a mí sí me dio, pero por lo que estoy oyendo, lo que él me cuenta, vaya, es ser increíble. Era un defensa, parece ser de los que hoy no hay, defensa con envergadura, con fuerza. Era un jugador que lo daba todo, que se entregaba a sus colores, y de hecho ahí están los ascensos que consiguió el Club Deportivo Málaga con él, jugando. Hemos convivido mucho, en los viajes, pues muchas veces nos pusieron los dos ahí en la misma habitación. Él me aguantaba cuando yo tenía que hacer mis rezos, pues muy temprano ahí por la mañana, pero además teníamos una amistad, una buena amistad. Este era un defensa muy rocoso, muy difícil de desbordar. De la mano de Rogelio Lele llegó a Málaga en la temporada 59-60, y ese mismo año consiguió su primer ascenso. El primero de cuatro llegaría al club en tercera división y lo abandonaría, dejando al Málaga en primera división. En los ocho años que estuvo en el Málaga coincidió con leyendas malaguistas como Américo, Arias Bernardi, Pellicer. Y el 14 de junio de 1967, Portales decidía poner freno a sus internadas por banda izquierda y colgaba las botas, como siempre quiso, vistiendo la elástica del Málaga. Siempre le estamos agradecidos desde el club por todo lo que significó, por lo que hizo y por defender la camiseta del Málaga. Y la última vez que hablé con él fue por teléfono. Me llamó por teléfono y hablé con él, pero ya te dirás, ya de estos dos años y medio, tres años, ha sido una pérdida importante para todos nosotros, para los compañeros que ha tenido. Y por eso, pues Pepe y yo, desde luego, cuando amparo, pues me llamo comunicando con su fallecimiento, de verdad, como si perdiese un hermano. Para terminar de honrar la memoria de este gran malaguista y valenciano, el Málaga Club de Fútbol entregará en los prolegómenos del encuentro de este fin de semana, frente al Valencia, una camiseta dedicada por los jugadores blanquiazules a la familia de Portales. Futuro y pasado se unen para rendir homenaje a un ejemplo de entrega y de malaguismo. Futuro y pasado se unen para rendir homenaje a la familia de Portales.